¡Qué harta me tiene esa loca! Perdóname, virgencita, por haber jurado por Memito. Pero Violeta me sorprendió y no voy a cumplir. Yo no puedo irme de esta casa precisamente por ellos. Por ellos. Perdóname y protége a Memito. Que no le pase nada malo por mi culpa. ¡Ahí está! ¡Ahí está el nulfo! ¡Ahí está! ¡Se escapa! ¡Se escapa el nulfo! ¡Corre y agárrala! ¡Se escapa la maldita lota! ¡Esta es la de Bacle! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Es la hermana loca de Don Alirio! Sí, diosa, ya la vi. ¿Dónde está Virginia? ¿Dónde está? ¡Sálvame, Virginia! ¡Sálvame! ¡Me va a matar! ¡Te va a matar! ¡Me odia porque yo se los quité! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! Perdón. ¿Quién te va a matar, Elena? ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella te quiere matar! ¿Qué hace aquí esa mujer? ¿Qué hace aquí? Agarra a Elena, Arnulfo. Hay que regresarla a la casa. Enseguida, señora. ¡Esto es catastrófico! ¡No dejes que me lleven! ¡Ellos son malos! ¡Me torturan! ¡Me hacen daño! ¡Por favor, señora! ¡Me van a matar! Por favor, señora Elena. Por favor, señora Elena. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! No hay manera, señora. ¡Esto es laberíntico! Elena. Elena, Elena. Por el amor de Dios. Tienes una crisis y necesitamos llevarte a la casa para cuidarte. Pobrecita mía. Ven. Ven, anda. Anda, hazme caso. Agárrala tú también, Arnulfo. No le dejes que se escape. ¡No! No la sueltes. ¡No! Llévala al coche. Sí, señora Maximiliano. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Papá, necesito que cuanto antes mandes a arreglar la oficina chica que está junto a la mía. Voy a dar la orden ahora mismo. ¿Y quieres ocupar más espacio, Danilo? Ya tienes suficiente. Esa oficina es para una nueva empleada. Virginia Martínez. Ahora sí se va a venir a trabajar con nosotros. No pensé volverla a ver en este lugar. Yo tampoco pensé volver. Pero a veces las circunstancias la obligan aún a rebajarse. ¿Y mi marido sigue viniendo a este mugroso lugar? Espero que no. No quisiera volver a lo de antes. Porque esta vez va a resultar muy peligroso para ti. ¿Qué señora tan sangrona? Dígalo, quita. Pobre. Elena gritaba llamando a Virginia. A Virginia. ¿Debo aceptar contra mi voluntad que la viuda de Rodrigo Junquera trabaje en mi fábrica? No, no, papá. Vas a aceptarlo para darme una satisfacción. A mí que soy tu hijo. Virginia viene mañana para arreglar las condiciones. Pero es que son enemigos de... No, 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 nada, papá. Solo quería comunicártelo, pero es cosa decidida. Y creo que tú habías dicho que sí. Nos vemos. Pero Danilo... Una enemiga más, Virginia Martínez. Quizá no signifique una amenaza, pero si llega a convertirse en eso, no voy a dudar en destruirla como destruía a Rodrigo Junquera. Vanessa, óyeme. Vanessa, Vanessa, quiero platicar contigo. Quiero que me disculpes. ¿Qué idioma quieres que te diga? Que no quiero volver a verte. Te estoy pidiendo una disculpa, Vanessa. No te voy a perdonar nunca. Se sentís celos, entiéndeme, por favor. Siempre lo vas a sentir, aunque no tengas razón para sentirlos. Apártate de mi camino. Déjame pasar. Antes, escúchame. Tengo mucho que platicar contigo. ¡Que te cuentes, te digo! ¡Dóname, Vanessa! ¿A dónde vas tan temprano? A ver a Carlos Alberto. Quiero platicar con él sobre nuestros planes. ¿Sabes, hermana? Creo que te pasaron mal el chisme de que Memo es hijo de Virginia y Rodrigo Junquera. ¿Averiguaste algo ya? Hable directamente con Virginia y me lo negó. Por favor. ¿Qué esperabas? Virginia fue sincera en negármelo. Además, pienso que de haber sido cierto se habría armado un buen escándalo. Mamá y papá lo sabrían y habrían comentado algo, pero nunca han dicho nada. Por otra parte, los otros hijos de Rodrigo Junquera ya estaban grandes. ¿Crees que no se iban a dar cuenta de algo tan trascendental? Ni idea de cómo fue, pero ya sabes que el chisme llegó de buena fuente. Si no quieres creer, hay a tú. Eso sí, le recomiendo tener abiertos los ojos. Hasta luego. Hoy va a ir Virginia a la fábrica. Empieza a trabajar conmigo. Y ya me aceptó. Ya somos novios. Buenos días, Raquel. Hola. ¿Vienes a ver a mi hermano? Sí. Quiero platicar con él sobre nuestra boda. ¿Sabes que Virginia sigue aferrada con Carlos Alberto? Bueno, pero yo creo que tú ya estás enterada que tuvieron amores hace mucho, ¿no? Pero ahora Violeta la sorprendió viendo embelezada una foto de Carlos Alberto. Lo extraño es que, según mi hermano Danilo, la trepadora aceptó ser su novia y eso me tranquiliza un poco. ¿De veras le temes a la gata? Hay mujeres fáciles, que por lo tanto son peligrosas. Sí, eso es verdad. Bueno, voy a caminar. Suerte con mi hermano. Gracias. Buenos días, Anabella. Buenos días. ¿Está Carlos Alberto? Sí. En su recámara. Puedes subir. Tú eres como de la casa en vista que vas a casarte con él. ¿Y no te importa? Por supuesto que no. Virginia, ¿es verdad que estás enamorada de mi hermano Danilo? Me gustaría que me contestaras. ¿Lo amas? Supongamos que sí. Que lo amo. ¿Te sientes más tranquila y confiada? La verdad sí. Por eso me interesa saber, ¿lo amas sí o no? Sí. Estoy enamorada de Danilo. Te felicito. Precisamente voy a verlo. Me lo acabas de decir, que entras a trabajar con él. Donde mejor, ¿no crees? Sube a defender lo tuyo, Anabella. Adiós. Anabella, ¿qué haces aquí? No puedo entrar a la recámara de mi futuro esposo. ¿Qué cosa más bella es el amor? Precisamente de eso hablábamos hace un instante, Virginia y yo. Del amor. ¿Sabes qué? Está enamorada de mi hermano Danilo. No lo creo. Pues fíjate que sí. Ella misma me lo acaba de confesar. Está perdidamente enamorada de mi hermano. Virginia, quiero que te sientas como en tu casa. Gracias, Danilo. Tú vas a ser la reina. Esta mujer podrá ser reina. Pero no aquí. Mamá, me parece que... Es la única que puedo tener al ver que esta señora va a trabajar en mi fábrica. Tan tuya como mía, de mi papá y de mis hermanas. Será de los tres cuando Alirio y yo nos muramos. Mientras tanto, ustedes no pueden hacer aquí lo que se les antoje. Y te advierto, Danilo. Esta... No es la reina de Roldán Orfebres. Aquí... La única reina soy yo. Gracias.